El tema de la administración pública con enfoques de ética, con enfoque de derecho, con enfoque de política pública es muy poco abordado acá en el Ecuador y justamente de ahí nació la necesidad, precisamente en las aulas, al ver que existían textos en toda América Latina y muy poco en Ecuador. Entonces en ese sentido decidimos un grupo de estudiantes, un grupo de docentes en trabajar esta temática que tiene que ver con los principios efectivamente que propugnaba Max Weber, es decir, cuáles son los lineamientos, cuáles son las reglas, cuáles son los estándares que deben regir la administración pública. Y de hecho nosotros lo tenemos en nuestra Constitución de la República a partir del artículo 227, eficacia, eficiencia, calidez en el trabajo que realiza el servidor público, en beneficio y en pro de una buena administración pública. Cuando surge el Estado, el Estado-Nación, con la idea de este autor llamado George Jelinek, la idea es un poco tener una especie de control respecto de los bienes, los servicios, la institucionalidad del Estado y una concentración de poder, pero que esta concentración de poder no sirva únicamente para un control de la sociedad, un control de las personas, sino precisamente de que el servicio público esté precisamente en favor del administrado, de los administrados. Es decir, toda la dotación de servicios, por ejemplo salud, educación, vivienda, trabajo y demás, queda en la responsabilidad estatal. El IAEN precisamente tiene esta gran labor, esta gran misión también dentro de los aspectos institucionales. Nosotros, como toda la ciudadanía conoce, nos enfocamos en la capacitación de los funcionarios y las funcionarias públicas y creo que lo que ahora hace el Ministerio de Trabajo, sin duda, es importantísimo. Porque vamos a dotar de herramientas a los funcionarios y funcionarias públicas, no solamente de carácter técnico, es decir, qué nomás hace la administración pública, cómo debería actuar la administración pública, cómo deberíamos servir mejor a los administrados, sino que además de eso, van también a incluir valores de ética en la administración pública, de responsabilidad social en la administración pública, es decir, entender la gran labor y la gran responsabilidad que significa ser un administrador público y cómo podemos beneficiar con eso a la sociedad. Hay un debate bastante álgido respecto de la Constitución de Montecristi, pero desde mi punto de vista es una de las constituciones más progresistas, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y no es el hecho, ojo, de reformar una norma, reformar una ley o reformar una constitución lo que va a mejorar, por ejemplo, en este caso, la administración pública, sino lo que va a mejorar es precisamente el cambio de actitud, el cambio de mentalidad y la inversión adecuada que se haga, por ejemplo, en este caso, en la administración pública. Dentro de los principios, por ejemplo, que Max Weber mencionaba, es importante tener una administración pública capacitada, una administración pública que tenga estabilidad, por ejemplo, por concursos de méritos de oposición, una administración pública que tenga la posibilidad de ir mejorando, por supuesto, en sus diferentes tareas y competencias. Creo que lo que hay que fortalecer precisamente son estos elementos de la política pública en la administración pública, más que cambiar cualquier tipo de normas. Sabemos, al menos los que trabajamos en derecho, que el simple cambio de una norma no es la solución para problemas de carácter social. Uno pensaría que la administración pública está ligada únicamente al Estado y a un determinado país, pero eso, claro, fue la idea primigenia cuando apenas se formaba el Estado-Nación, pero en la actualidad no podemos pensar que el Estado trabaja en esa única línea. De hecho, yo diría que el Estado trabaja en dos líneas, una a nivel internacional y otra no solamente a nivel centralizado, sino a nivel de descentralización. ¿Qué le quiero decir? Mire, el Estado ahora ya no puede ser visto de forma aislada sin la comunidad internacional en materia de derechos humanos, especialmente todo lo que es derecho internacional público y, por supuesto, también en derecho privado, comercial y demás. El Estado ya no puede tener normas, estándares, actuaciones, sin tomar en cuenta el concierto internacional y lo que dice el concierto internacional, sino que tiene que estar adaptado precisamente a todo lo que ya son las reglas del derecho internacional público o privado. Y a nivel interno, fíjese, tampoco es que hay un nivel centralizado, únicamente en un gobierno, sino que también existen los gobiernos descentralizados, autónomos, ¿no es cierto?, consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales y, por ende, fíjese, las competencias también de estos gobiernos autónomos descentralizados también son parte de lo que significa el ente estatal. Entonces, el Estado debe ser visto desde estos niveles y, por supuesto, con el fin primordial y principal, que es el servicio público, el servicio a la ciudadanía en la mejor manera, con eficacia, con eficiencia y con calidez.